R.D.S. Music Group, Potencia Mixteca Radio, y autobuses Teotihuacán, presentan a Esteban Aguilar, la voz grupera de Potencia Mixteca Radio, su programa, Laboratorio de Éxitos. Hola, hola, bienvenidos a Potencia Mixteca Grupera Radio, un gusto saludarlos a través de la estación de los grupos y más grupos, lo más nuevecito del 2024 de las mejores organizaciones musicales, se las presentamos aquí en Potencia Grupera Radio, un saludo cordial para todos ustedes, y bueno, esta ocasión nos llega nuevecito de paquete del grupo del sonido de acero, Grupo Master, un saludo para ellos hasta Coahuila, México, y este tema que se llama, muy bonito, ella me amó, yo la amo, suéltela compadre, completita para que la escuchen y nos la soliciten aquí en Potencia Mixteca Grupera Radio, solo para ti. Un saludo tras éxito en su estación de radio favorita, Potencia Mixteca Radio. Un silencio que perdura, una eternidad, un camino sin salida, es la realidad. Tu mirada es pregunta, que contestaré, y aunque calles porque temes, mi respuesta es cruel, creo yo que ha llegado el momento porque ya lo decidí, que me marcho con ella a su lado, no puedo seguir yo aquí, ya no soy feliz. Ella me ama, yo le amo, esa es la razón, aunque duela y haga daño, ya lo nuestro terminó, ella tiene aquella magia, que en ti se perdió, estoy vivo nuevamente, es por eso que me voy. La mejor música de ayer y hoy, se escucha en Potencia Mixteca Radio. He intentado soluciones, que jamás logré, ella ha roto mi equilibrio, debes comprender, creo yo que ha llegado el momento porque ya lo decidí, que me marcho con ella a su lado, no puedo seguir yo aquí, ya no soy feliz. Ella me ama, yo le amo, esa es la razón, aunque duela y haga daño, ya lo nuestro terminó, ella tiene aquella magia, que en ti se perdió, estoy vivo nuevamente, es por eso que me voy. Ella me ama, yo le amo. Sigue escuchando la mejor programación en Potencia Mixteca Radio. ¿Qué tal? Lo más reciente del sonido de acero, el Grupo Master, un saludo para Juanito, director, fundador de esta gran agrupación de Coahuila, México, y su tema, Ella me ama, yo la amo, ya la pueden solicitar aquí en tu estación favorita, Potencia Grupera Mixteca Radio. Gracias. Gracias. Gracias.